Los hechos están demasiado elevados. Mira cómo está la carne de fuego. Mi soñar de comer carne de fuego y todo está demasiado calo. Tiene que ser un reajuste, no sé, que nosotros cuidamos muy bien. Estamos jubilados. Bueno, la carne está cara para que la compre. Yo no la compro, porque yo no tengo dinero para eso. Yo no la compro, yo dinámico. Bueno, la que acabé de comprar, la piña está a 40 pesos. Está un poquito dura y la guayaba también, la excusa. El problema es que está abriendo a 10 pesos la libra. Yo lo que lo compré, lo col, 30 pesos todavía es aceptable. Todo está muy caro, muy alto todo. Desde un pullover hasta lo más sencillo que es, no sé, para qué te pones. Demasiado. Que de acuerdo, como están sobre todo las pensiones, los precios todavía se mantienen altos. Y otra cosa que quiero plantear es el problema de las pesas. Que dejan de poner pesas nuevas. Porque estas pesas, ya muchas, su funcionamiento es malo. Y siempre va contra el cliente. Es imposible comprarse un par de zapatos. No sé si lo puedo decir. Pero bueno, hay que seguir. El considerable aumento de los precios de todos los productos y servicios tiene a la población llevando a punta de lápiz cada gasto. Es que la cuenta no da. Hace mismo, cuando se explicó la tarea de ordenamiento, todo indicaba que quienes prohibimos del salario íbamos a quedar mejor parados. Sin embargo, nos estamos enfrentando a precios hasta 10 veces y más alto que lo pronosticado. ¿Cuáles son las causas de la inflación? ¿Cómo podemos hacerle frente a este fenómeno? ¿Es posible contenerlo? A estas y otras interrogantes estaremos dando respuesta hoy desde Cuba. Muchos piensan que la inflación es un fenómeno exclusivo de Cuba. Pero no. No somos los únicos con la soga del cuello. La pandemia por COVID-19 ha afectado a la economía mundial. Mercados desabastecidos. Aumento en los costos de los productos de la importación. De los aranceles. En fin, todo por las nubes. Y en el caso de Cuba, por supuesto, están en un bloqueo económico que ya de por sí es asfixiante. Ana, pero además también están las medidas que se han tenido que adoptar por la pandemia en ganas de no dejar desamparadas a las personas. Esto también ha provocado que se haya puesto dinero en circulación sin respaldo productivo. Voy a ponerte un ejemplo. Se destinaron más a 2.000 millones de COP para proteger trabajadores interruptos temporalmente ante el cierre de actividades. Una medida de buena voluntad, pero no sostenible. Así es, Jorge. Para no andar divulgando sobre economía, que es uno de los temas de mayor importancia e interés para todos, invitamos a Ricardo González, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. La inflación se define como el crecimiento promedio de los precios de una economía. ¿Por qué se da un proceso inflacionario en una economía? En principio, cuando hay movimientos de demanda, la demanda, por ejemplo, agregada de una economía, la inflación tiende a aumentar. Si la oferta no es capaz de responder a esa mayor demanda, los precios van a aumentar. La segunda causa tiene que ver con una inflación de los costos de producción. Para producir, las empresas necesitan lo que se conocen como factores de producción. Dígase capital, trabajo, trabajadores necesitan materias primas y materiales. Básicamente, si los precios de esos factores de producción se incrementan, pues se ejerce una presión sobre las empresas a incrementar sus precios de los bienes que producen. Cuando una moneda se devalúa, se ejerce una presión sobre los costos de ese componente de la moneda y, por lo tanto, se ejerce una presión sobre los precios de los productos que las propias empresas venden y, por lo tanto, es una causa de inflación. Y otro elemento adicional tiene que ver con el hecho de las expectativas. Muchas veces los precios aumentan no porque haya un problema en los fundamentos de la economía, quiere decir, con los costos de producción o con la demanda, sino también por las expectativas sobre el futuro que se acumulan en las empresas. Por ejemplo, esto se vio en el caso de Cuba asociado al ordenamiento monetario. O sea, no había empezado el ordenamiento monetario en Cuba, se había anunciado y ya las empresas estaban básicamente haciéndose expectativas de cuál sería la inflación en el futuro y, por lo tanto, adelantaron sin ninguna base sólida sus precios antes de que ese proceso empezara. Por una parte, hay que actuar desde la oferta. Los economistas llamamos a las políticas que ayudan a incrementar la oferta políticas estructurales o transformaciones estructurales. Yo creo que la economía cubana necesita mucho de esto. Básicamente, se necesita, por ejemplo, usar más actores, digamos, de estas nuevas pymes y actores no estatales que han aparecido en la economía cubana en fechas recientes, utilizarlo en algunas actividades que todavía no han estado autorizadas o no han sido autorizadas, como puede ser el comercio minorista, mayorista y atado a la importación. Es importante la creación de un mercado de insumos y, seguramente, hacerlo con actores... O sea, seguramente la oferta estatal no va a ser suficiente para poder conformar este mercado de insumos y yo creo que es importante la participación de estas nuevas formas de producción asociadas a este nuevo mercado. En tercer lugar, yo creo que es sumamente importante trabajar en algo que se... mejorar los niveles de ineficiencia asignativa de la economía. La economía cubana tiene muy pocos recursos, se dispone hoy de muy pocos recursos, por el propio contexto de crisis. Pero, básicamente, los recursos que tiene, debemos ponerlos ahí donde más rinden. Y, básicamente, eso no sucede hoy. Es importante reducir esos niveles de déficit fiscal y yo creo que un programa de saneamiento financiero de las finanzas internas es sumamente importante. Como también es muy importante la creación de un mercado cambiario empresarial, lo que se conoce en el gremio de los economistas como un cadeca, una cadeca empresarial, es muy importante impulsarlo en Cuba porque necesitamos que las empresas puedan cambiar libremente sus dólares por pesos sin necesidad de esperar a una asignación del, digamos, del Ministerio de Economía o del planificador central. De lo que se trata es de estabilizar la moneda, de evitar que los precios sigan subiendo, pero no debemos esperar volver a unos niveles de precios similares a los que teníamos antes de la tarea ordenamiento. En la Asamblea Nacional, el Ministro de Economía explicó que en el actual escenario sería contraproducente seguir subiendo el salario porque en el corto plazo los precios se comerían el crecimiento salarial. Entonces, ¿qué hacer? La vía sería incrementar la oferta, no con más importación, sino con más producción nacional, trabajando eficientemente. Así es, Jorge. La aprobación de las MIPIMES, la ampliación del trabajo por cuenta propia y las cooperativas que generan empleo, bienes y servicios, son otras de las acciones que deben impactar de manera positiva. Pero estos sectores económicos tampoco la tienen fácil. Esta semana llegamos hasta un negocio, pasillo o bar, y conversamos con su dueño sobre los desafíos que enfrenta para realizar su trabajo. Lo que está pasando es que el dinero ha venido aumentando en los últimos tiempos partiendo de un costo que en ese momento teníamos. Y al aumentar el costo del dinero, por más parte, llega un momento que se pierde en la venta. Entonces hay que, bueno, pues aumentar el precio. Básicamente, el precio del dólar que todos los días sube, con la disponibilidad del mismo, que ya es difícil conseguirlo, aunque nosotros no compramos dólares, pero hace que los productos se encarguen. También ha habido un incremento de los precios en las mismas tiendas, en los mismos mercados. Hay empresas importadoras que tienen márgenes comerciales un poco altos. Hay precios que han ido subiendo. Cuando tú analizas que cuando había CUC, el CUC al cambio con 25. Y ahora cuando hay MLC, MLC al cambio informal de 85.90, tú puedes tener en cuenta que los precios no han subido. Es decir, te equiparas al dólar los precios no han subido. Y lo que está subiendo es que hay una inflación. Y realmente los negocios se sienten afectados porque están ganando dinero. Y básicamente estamos trabajando con un margen más ajustado. Tenemos una economía que nos obliga a trabajar 1,25. Últimamente 1,24. Es decir, se recorta 1,24 la contabilidad. Pero realmente tu gasto es superior. Tener el MLC es difícil. Y si, tienes familia, tienes amigos que te dan dinero, que te lo mandan a mover remesas. Pero es difícil mantener ese flujo total. Es por eso que los precios de alguna manera se han visto disparados. Y por eso ahora mismo, tenemos otro problema como consecuencia. Ante el mercado estatal y el mercado particular. Sobre todo los particulares que tenían precios mejores. Por ejemplo, si iba al hotel nacional y la cerveza costaba 4,16. La cerveza aquí, en un lugar como este, podemos costar 2,50, 3. Ahora lo que pasa es que el mercado nacional sigue vendiendo 4,25, 100 pesos. Pero nosotros la tuvimos que subir. Y ahora, en unos lugares estatales, pues, tan fáciles para vender. Entonces, es difícil conseguir, pues, tener que cuenta que todos lo compramos en MLC. O sea, todos, prácticamente el 80% de nuestro insumo natural como este. La bebida es en MLC. Parte de la comida es en MLC. Las empresas estatales no venden en MLC. En su mayoría, algunas que no, pero hay algunas que sí. Entonces, los inmobiliarios no pagan en MLC. Los privados venden MLC. Los que tienen que tener MLC para poder comprar sus cosas. Que casi todo se está encontrando. Este país está buscando la situación difícil. La situación es compleja, pero tampoco quiere decir que las autoridades estén de brazos cruzados. Desde el Ministerio de Economía y Planificación se buscan soluciones, pero también desde la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, Ramón Lavañino, su vicepresidente, nos sorprendió hace pocos días con un post en Facebook pidiendo sugerencias a los usuarios de esta plataforma para hacerles frente a la inflación. Una interesante iniciativa sobre la cual accedió a comentarnos. Como parte del trabajo que viene realizando la Asociación Nacional de Economistas y Puntadores de Cuba en la actualización de nuestro modelo económico, tanto a nivel nacional como a nivel de todos los territorios del país, se me ocurrió hacer una encuesta, digamos, bastante onortodoxa en las redes sociales, sobre todo en Facebook, tomando en cuenta el alcance que tienen estas redes y para ponerla a servicio de la investigación económica y sobre todo como un esfuerzo por que todo nuestro pueblo participe de esta actualización. Es imposible pensar que solamente desde la estructura del Estado se puede enforzar y llevar a vías de hecho esa actualización. Por tanto, es una manera de acercar a nuestro pueblo, que todos tengamos voz y voto y sobre todo que nos sintamos partícipes con las soluciones, no solamente expresar los problemas, sino también exponer las soluciones. El principal desafío de hoy está en las producciones nacionales y el nivel de ofertas que no llegan a suplir las necesidades de la población cubana. La inflación duele en nuestras billeteras sanas. De ahí la expectativa de que surjan nuevas medidas que permitan frenar este fenómeno, o al menos que sea evidente el encadenamiento productivo y el trabajo eficiente de los sectores económicos. Así es. Déjanos saber en los comentarios si tienes alguna propuesta para enfrentar la inflación. Pero no es nada más que todos aportemos para la construcción de un país mejor. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Hasta la próxima.